Quienes votaron a favor de esa reforma, debiera de dar la cara a los mismos ciudadanos. También manifiesto mi rechazo en forma personal, en forma individual, como diputado, como legislador, porque las decisiones políticas fundamentales no están al alcance de los poderes constituidos. Solo el pueblo titular de la soberanía nacional puede tomar decisiones que cambien el rumbo de la nación. Y para consultar al pueblo, para que se gestione una decisión de este tipo, es indispensable convocar a una asamblea nacional constituida. El Congreso Federal aprobó una reforma para la que no está facultado. Y si no lo está el Congreso de la Nueva York, tampoco lo está el Congreso local. Pero bueno, además de todo eso, los recursos naturales dejarían de pertenecer a la nación, como lo establecía el propio artículo 27, y pasará entonces al dominio de las corporaciones extranjeras, escondidas en una reforma energética y donde se manifiesta que será para beneficio de la propia nación. Y bueno, comentando lo anterior, dejaremos en claro el Partido Estatal de Baja California, que estaremos en contra y estamos en contra de esta reforma energética, pero además estamos en contra de la violación a la propia normatividad que tenemos nosotros como institución, como Congreso, que estamos en contra también de las decisiones que se toman en lo oscurito. Y el día de hoy, lamento decirlo, que también fue partícipe Acción Nacional. Es cuanto.